Maduro se queda solo. Columna de María Clara Ospina. Hace unos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para el 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro se ha quedado solo. Con una aceptación popular de menos del 15 por ciento, la más baja en 11 años de tiranía, que confirma un repudio general, es claro que Maduro hoy es rechazado por el pueblo venezolano. El 22 de octubre del año pasado, los venezolanos votaron masivamente por Corina Machado como candidata única de la oposición unificada contra el dictador en las elecciones presidenciales de junio de 2024. El 93 por ciento de los votos fueron a su favor. Sumado a eso, las democracias del mundo y del continente aún, las izquierdistas como son las de Brasil y Chile han marcado distancia con Maduro. Tanto Luis Ignacio Lula da Silva como Gabriel Boric y de una manera mucho más simpática José Mujica, ex presidente de Uruguay, ha manifestado su rechazo al dictador venezolano. Aún sus aliados históricos como son Cuba, Rusia e Irak por diferentes razones no parecen dispuestos a continuar sosteniendo su dictadura. Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y energéticas de su historia, quizá tan grave o más que aquella subida en 1991 cuando la Unión Soviética colapsó y abandonó a su propio destino. Hoy, la mayoría del pueblo cubano vive en la miseria. Hay escasez de alimentos, medicinas, y los cortes de energía son constantes. Es posible que La Habana y Camagüey, las dos ciudades más importantes, se queden sin luz y agua. A pesar de que Miguel Díaz-Canel fue el único líder de occidente que asistió a la posición de Vladimir Putin y al despido militar presido en Moscú el 9 de mayo, en realidad, aunque el nuevo zar ruso quisiera ayudar a su leal súbdito, esa ayuda no llegará. Putin tiene grandes problemas económicos debido a su guerra con Ucrania, con lo cual no está en capacidad de apoyar regímenes fallidos como son Cuba y Venezuela. Así las cosas los líderes cubanos entienden la necesidad de hacer un pacto con Estados Unidos y posiblemente los estadounidenses lo acepten, condicionado a un regreso de la democracia a la isla y a Venezuela. Irán atraviesa también su propia crisis. En un occidente aéreo murieron importantes dirigentes, entre ellos su poco amado presidente Ebrahim Taizí y el ministro de Asuntos Exteriores. Además enfrenta la guerra en Gaza y una generalizada insatisfacción nacional por el constante abuso contra la mujer, desde el asesinato de la joven Masha Aminí por la policía de la Morán. De tal manera, este no es el momento de apoyar a un fracasado dictador latinoamericano. Analistas políticos consideran que Maduro se ha quedado solo, aunque en su país donde los pesos pesados como Dios dado cabello, debe estar pensando cómo salvarse ellos mismos ante la catombe que se les avecina si la oposición, ahora solidamente unida, derrota al dictador, tal como lo apuntan todas las encuestas nacionales e internacionales. Siendo Maduro un hombre astuto, debe saber que ahora es el mejor momento para aceptar una salida tranquila y negociada, en vez de quedarse en la fuerza, convirtiéndose en un faria internacional, condenado por las democracias globales, las cortes internacionales y otros poderosos enemigos. ¿Quién le queda a Maduro? El sátrapa nicaragüense, Gustavo Petro, con amigos así para que dé enemigo.